Hola, hola mis dulzuras, ¿cómo están? Y les bendiga en gran manera. Aquí pues estamos mi esposo, la niña y yo la voy a llevar para la guardería, mis dulzuras. Le voy a estar hablando en este video. Aquí esto se grabó solo con el celular cuando yo iba a llevar a la niña para donde ella está. Así que lo dejé ahí. Dijo, déjame dejarlo ahí porque se grabó. Estaba grabando y yo ni cuenta me estaba dando mis dulzuras. ¡Suscríbete al canal! Estaba embarazada de 39 semanas y mi dulzura no sabe lo bien que yo me sentí haciendo todos esos ejercicios. Me relajé bastante y pues pasé un día agradable. Así que te invito a que también hagas tus ejercicios. ¡Suscríbete al canal! 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 y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aquí me gusta me ven con otra ropa porque yo ya me había bañado y todo eso entonces me puse esta ropita que una de la mamá como ustedes dirían esta mujer no tiene ropa pero en serio no tengo ropa para para ponerme porque está panzota y no me cabe nada entonces este pañito rojo me lo regaló mi mamá que es nuevo mi amor así que me lo puse ya déjame ponerme mi pañito que me regaló mi mami entonces estoy limpiando la cocina la quiero limpiar muy muy bien mi dulzura porque yo no sé si esta sea la última vez que la limpie y también en otro vídeo le voy a grabar espero que mi mamá pueda venir a ayudarme la limpieza de los gaveteros de abajo y también quitar la neve el estufa y todo eso porque quiero que mi casita esté súper limpiecita cuando yo ya esté parida entonces nada vamos a limpiar muy muy bien mi cocinita una de las cosas que más me urgía limpiar era mi escurridor que es que yo pongo mi tratecito porque no tengo mucho espacio y mi especiero que ustedes saben esto me coge bastante grasa porque la tengo al lado de mi cocinita entonces eso era lo que más como que me incomodaba limpiar así que quería que quedara bien limpio y 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